Bien amigos, iniciamos la información contándoles que totalmente vulnerable se encuentra la institución educativa Alfonso Ugarte de Guari, ya que no cuentan con paredes en sus perímetros, sumándose a este problema el peligro de colapso del plantel y las incómodas goteras. Propenso a los robos, a las fugas de los escolares, está a vista de todos. La institución educativa Alfonso Ugarte de Guari está expuesta a varios riesgos por la falta de paredes en todo su perímetro. Los alumnos de dicho colegio tienen que proteger sus cuadernos y demás útiles por las fuertes lluvias porque están estudiando en salones con peligro de colapso, porque presentan grietas en los techos, rajaduras, debilitamiento en el piso de madera, porque la humedad hizo que las tablas sufran de una corrosión continua. Por su parte, el director de la institución educativa de Guari, Floro Sáenz Elogio, explicó que la desprotección del colegio no es de ahora porque no existen paredes hace más de un año. Al parecer no habría presupuesto para financiar la construcción de nuevos muros y también la construcción de nuevos pabellones de material noble, pero todo esto lo habría prometido el gobierno regional. Incluso existe esta resolución donde se aprobó para ejecutar la restauración de dicha institución educativa. La realización del año 2011, en los meses de marzo y abril, ha derruido todo el perímetro de nuestra institución educativa. A este momento, el expediente técnico para la nueva construcción de la institución educativa Alfonso Ugarte ya está avanzada. Avanzada, tenemos una resolución que en este cargo está asumiendo el gobierno regional junín. Con respecto a la construcción, el dinero, el financiamiento, lo están viendo más o menos para el mes de julio o, en peor de los casos, para el mes de septiembre. Sin embargo, las quejas se hicieron notar en los propios alumnos del Colegio Alfonso Ugarte de Huari, pidiendo al presidente regional que de una vez se empiece con la construcción de la nueva infraestructura que tiene un valor aproximado de dos millones de soles para su ejecución. Hago un llamado al gobierno porque cualquier día puede pasar un fenómeno natural y así puede ocurrir, capaz, este caiga sobre nosotros y peligro para los alumnos. Que construya, que nos ayuda, que nos apoye con construir nuevos salones de material noble porque estos de rústico ya están antiguos y se pueden caer en cualquier momento. Asimismo, también los profesores mostraron su incomodidad porque también están expuestos en los salones que tienen serias deficiencias en infraestructura. Además de que la propia biblioteca del Alfonso Ugarte tiene un gran peligro porque podría perder el almacenamiento de los textos escolares en caso de un derrumbe. Una vez más, hacemos el llamado a las autoridades regionales. No esperemos que todavía pase una desgracia para que recién después se actúe.